Hola, soy Mai. En esta oportunidad voy a hablarte acerca de dos temas muy importantes que se tocan en la actualidad. Voy a hablarte acerca de la realidad virtual y la realidad aumentada. Quédate conmigo hasta el último minuto de este video. Mucho se ha hablado sobre la realidad aumentada y la realidad virtual en los últimos dos años y mucho más se va a hablar en adelante sobre estas dos tecnologías que, aunque paralelas, no son lo mismo. Es importante conocer las diferencias. La principal diferencia entre ellas consiste en el grado de inmersión virtual que se propone en cada de una de ellas al usuario. La realidad virtual crea un entorno completamente digital, una experiencia inmersa entre 160 grados que se percibe totalmente real. En un entorno de realidad virtual, los usuarios pueden interactuar con lo que ven como si realmente estuvieran allí. En el caso de realidad aumentada, los elementos virtuales se entremezclan con nuestra vista del mundo real componiendo una mezcla entre ambas. Pero, ¿conocemos en realidad qué es realidad aumentada y qué es realidad virtual? Si no lo sabes, no te preocupes. En este video te lo explicamos de manera clara, precisa y detallada ambas tecnologías. ¿Qué es realidad virtual? En la realidad virtual todo lo que vemos es virtual. No existe nada real. Suele utilizarse con gafas y sistemas donde no podemos apreciar la realidad existente. La tecnología de realidad virtual consiste en la inmersión del usuario en un mundo completamente sintético, generado por un ordenador, en el que sus sentidos dejan de percibir el mundo real, sumergiendo al usuario en un entorno alternativo. ¿Sabemos cómo funciona la realidad virtual en sí? No te preocupes, aquí te lo contamos. Resulta interesante entender cómo funcionan las gafas, ¿verdad? Ya que son varias las tecnologías que se integran en uno de estos equipos. El sistema de visualización está formado por dos pantallas, en las que el usuario puede ver una secuencia de video diferente en cada ojo. Podemos encontrar actualmente diferentes tipos de realidad virtual que principalmente se pueden diferenciar en función del dispositivo que se utilicen. Entre estos dispositivos tenemos dispositivos avanzados, dispositivos de gama media y dispositivos más accesibles. Principales beneficios. Esto nos permite transportarnos a entornos y situaciones muy similares a la realidad que nos pueden ayudar a adquirir experiencias y conocimientos aplicables posteriormente en el mundo real. Algunos de estos beneficios son aprendizaje eficiente en entornos totalmente seguros, vivir situaciones en primera persona, más divertido y espectacular, ya que son experiencias muy intensas tanto en videojuegos o en simuladores. Usos y aplicaciones. Por ejemplo, en la educación, la realidad virtual en el aula va a suponer una revolución de la forma en que los niños aprenden. Tiene el potencial de inspirar la creatividad de los estudiantes y despertar su imaginación. Permitirá comprender de forma más sencilla conceptos académicos complicados y mejorar sus competencias culturales o históricas con excursiones a otras partes del mundo y otras épocas. En el tema del marketing, la realidad virtual se aplica en acciones de marketing de varias formas. Se puede proponer al consumidor una experiencia inmersa en la que puede enfocarse en el mensaje promocional sin distracciones. Otra posibilidad consiste en poder ver una gama completa de productos y personalizarlos. Por ejemplo, los coches, mejorando las posibilidades que ofrece el punto de venta tradicional. La realidad virtual también se está utilizando para que las marcas puedan realizar experimentos acerca del comportamiento del consumidor en espacios de compra virtuales. Se puede probar el funcionamiento de un nuevo packing, de una oferta o de un nuevo producto. Ahora vamos a tocar el segundo punto muy importante, que es realidad aumentada. La realidad aumentada es cuando a la realidad existente incorporamos elementos adicionales, sean del tipo que sean. Estamos enriqueciendo la realidad existente con otras informaciones útiles y necesarias. Por ejemplo, cuando enfocamos hacia un elemento real como una válvula y sobre la misma se superpone información extra. En otras palabras, insiere objetos virtuales en el contexto físico y se los muestra al usuario usando la interfaz del ambiente real con el apoyo de la tecnología. Este recurso viene revolucionando la información en que lidiamos con nuestras tareas e incluso las que asignamos a las máquinas. De este modo, podemos afirmar que la realidad aumentada se caracteriza por combinar el mundo real y el virtual, ofrecer una interacción en tiempo real, adaptarse al entorno en que se insiere. Pero, ¿sabemos realmente cómo funciona esta tecnología? No te preocupes, aquí te lo explicamos. La integración entre el mundo real y el mundo virtual es el objetivo principal de esta tecnología. Así que, para que la realidad aumentada pueda reproducirse, se necesitan tres componentes fundamentales. El primero es un objeto real que funcione como referencia para la interpretación y la creación de un objeto virtual. La segunda, la presencia de un dispositivo con cámara, con un teléfono móvil para transmitir la imagen del objeto real. El tercero, un software responsable por interpretar la señal transmitida por la cámara. A través de la cámara, el objeto real se transmite para el software que recibe la imagen y lo combina con proyecciones en 3D. Envolvimiento con el producto, lo que hace la realidad aumentada. Posibilita que el cliente interactúe mejor con un producto, sus propiedades, características y detalles de funcionamiento. Y de ese modo, puede conocerlo mejor antes de adquirirlo o comprarlo. Esto permite que la empresa disminuya sus costos con la producción de muestras y reduzca situaciones como cambios y devoluciones. Además, le ofrece al cliente nuevas perspectivas sobre el producto, permitiéndolo que utilice parámetros personalizados para disimular su uso o interacción. Aquí te mostramos cuatro ejemplos de realidad aumentada de uso cotidiano. No hace falta buscar demasiado para encontrar ejemplos prácticos de la realidad aumentada que pueden y muchos casos ya son aplicados en nuestra rutina, ya sea para entretenimiento, optimizar tareas, facilitar procesos, entre otros. Aquí te mostramos el primer ejemplo, que son los filtros de aplicaciones. Un ejemplo perfecto de realidad aumentada que se ha vuelto un verdadero viral son los filtros de Snapchat e Instagram. El algoritmo de las aplicaciones calcula puntos de referencia de la imagen de la cámara con base de miles de fotografías recopiladas previamente. De este modo, logra insertar los dibujos digitales de los filtros perfectamente. Como segundo ejemplo tenemos el QR. El QR es una alternativa al código de barras tradicional. La etiqueta formada por cuadros blancos y negros puede almacenar muchísima información, como el origen de las especificaciones técnicas de un producto. Cuando la cámara capta la imagen de la figura, el software traduce ese contenido. Como tercer ejemplo tenemos Google Translate. La aplicación de traducción de Google permite detectar idiomas y traducir palabras y frases escritas en carteles y placas automáticamente. Usando una foto tomada con la cámara desde el teléfono móvil, un recurso cuyo uso es muy sencillo, pero puede ser extremadamente útil en situaciones diversas. Como cuarto y último ejemplo tenemos Google Maps. Y aún sobre los productos de Google, la aplicación Google Maps también permite utilizar la realidad aumentada para recibir orientación en navegación sobre cómo hacer determinado trayecto y llegar a un lugar. ¡Gracias!